Pudimos probar la Exxor 1 de la sueca Exxor, una interesante opción eléctrica de la mano de su distribuidor en España, Nauta Systems. Se trata de una embarcación con un diseño netamente escandinavo que podríamos encuadrar dentro del segmento de la Sandec cabinada. Recientemente se ha anunciado la versión Bowrider, una unidad pequeña de 6 metros y medio que está construida completamente, es decir, su casco y cubierta, en carbono con un desplazamiento en seco de sólo 1.600 kilos. Las dos baterías austríacas Kreisel, que ofrecen una potencia de 63 kilovatios, ya pesan sólo ellas unos 413 kilos. Su bañera, muy convencional, nos muestra un puesto de gobierno individual y el del copiloto, rotatorios ambos y montados en dos pedestales que surgen del molde de cubierta. Ofrece un sistema estándar de recarga de 22 kilovatios y otro de carga rápida de 75 kilovatios para corriente alterna y corriente continua, que puede cargar el tren de baterías partiendo de una carga del 20 por ciento hasta el 80 en tan sólo 30 minutos. Salimos a navegar. Ofrece también un mega monitor en la que se agrupa la cartografía y un navegador propio integrado con los datos de entrega de energía, velocidad y la autonomía tanto de tiempo como de millas. La interpretación de los datos es francamente fácil. Imposible quedarse tirado por falta de energía. La tradicional palanca del gas es, esta vez, un rotor. Tal cual. Podemos optar a tres modos de navegación. El modo Silent, que nos permite navegar hasta los 7 nudos de velocidad. El modo Cruise, que optimiza la energía si vamos a navegar entre los 20 y los 22 nudos. Y el modo Speed, que sirve para navegar de forma deportiva. Confieso que esta última es la más divertida. Para ello contamos también con una transmisión de eje. Este tiene 50 milímetros de diámetro para poder resistir el brutal torque que supone también llevar una hélice de 5 palas. En modo Navegación Speed y dándole súbitamente al rotor del gas, alcanzamos el planeo, ojo, en 2 segundos y medio. ¡Brutal! Nunca he experimentado esta aceleración en el mar. El tamaño de la pala del timón responde bien en las miradas y en las maniobras en corto del puerto. Se ofrece una hélice de proa. Bien visto. La sensación es la de estar en un barco ligero, grácil y muy reactivo a las órdenes desde la rueda. Y sobre todo, muy fácil de llevar. El motor con el que iba dotado era un Ocean Bowl de 125 kW, que vienen a ser casi unos 168 caballos de un motor térmico. La acomodación es para dos. Sencilla, pero con buen volumen y altura. Tenemos los mínimos, como esta iluminación. La posibilidad de una salida de 12 voltios desde un enchufe tipo mechero para una nevera eléctrica. Hay otro enchufe adicional más. La estiva, aparte de la interior bajo las camas, no es mucha, pero la hay. En cuanto a la comodidad, especialmente para nuestro soleado y caluroso sur, es imprescindible y está bien resuelto. ¿El precio? Bueno, no tanto como podría parecerte. Hola amigos, acabamos de probar el X-Shore One, que importe y distribuye Nauta Systems. Gracias a nuestro amigo Adrián Fradera, de Nauta Systems, pues hemos tenido la facilidad de probarlo aquí en el Valencia Electric Boat Show. ¿Dónde sino, verdad? Pues nada, espero que os haya gustado y hasta pronto. ¡Jale un poquito más de cañita, va! ¡Jale un poquito más de cañita, va! ¡Jale un poquito más de cañita, va!